¡Hey! 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 ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Hey! ¡Manzana! ¿Sí? ¿Qué? ¡Manzana! ¡Hey! ¡Manzana! Tú has dicho mi nombre y yo te he contestado. ¿Qué quieres? ¡Hey! ¡Manzana! 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 ¿Qué? ¡Chúpame la polla! Eh, perdona, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero qué quieres? ¡Chúpame la polla, manzana! ¡Hey! ¡Manzana! ¡Chúpame la polla! Lo siento, pero te voy a tener que decir que no. ¿Qué? ¿Por qué no chupa? Bueno, principalmente porque paso de hacer algo así. Y en segundo lugar, mis hijos están aquí. ¡Hey, chicos! ¡Vení! No, niños. No le hagáis caso. Vamos. ¡Hey, manzana! ¡Cuchillo!